Un cachorro de león africano de entre 6 a 10 meses de edad deambulaba por la calle José Francisco Córdoba del fraccionamiento Las Américas en Ecatepec, Estado de México, durante la madrugada de este jueves 14 de abril. Los vecinos de la unidad habitacional pidieron ayuda de protección civil y bomberos, quienes lo capturaron y resguardaron. El personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología valoró al animal y posteriormente lo trasladó a las instalaciones del Parque Ecológico Ejecatl, donde pasó la noche en una jaula del área de felinos. De acuerdo con Acoyani Baroco Bonilla, titular de Medio Ambiente y Ecología, el cachorro se encuentra en mal estado, presenta desnutrición, atrofia muscular y mala higiene. Fue necesario dar parte a la jurisdicción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Por las características que presenta el felino, se asume que tuvo una crianza artificial, de manera que permanecerá bajo la supervisión de los veterinarios del parque para su rehabilitación. Se espera la intervención de las autoridades federales de protección al ambiente.